De manera pacífica, un grupo de pobladores se manifestaron a la altura del kilómetro 19 de la carretera federal México-Cuernavaca con pancartas a las que se leía, la solinera ilegal, e exigieron que se respete la ley y se deje el predio en las condiciones de las que se encontraba originalmente Los manifestantes se ubicaron a la altura del kilómetro 19 en la colonia San Pedro Martín de la delegación Tlalpan en protesta por la construcción de una gasolinera, lo que complicó por varias horas el tránsito en la zona Imitantes del pueblo de San Pedro Martín en la delegación de Tlalpan, reanudaron nuevamente las protestas en contra de la gasolinera que comenzó a operar el pasado miércoles con el apoyo de un grupo de granaderos, por lo que exigieron al gobierno del Distrito Federal su clausura y demolición En el sitio se mantienen alrededor de 100 elementos policíacos que resguardan el establecimiento mercantil, lo que fue cuestionado por los pobladores Para Noticeros, nuestra visión informó Sergio Cano Nuestra visión informó Sergio Cano Gracias.